¡Ja ja! ¡Chinita, chinita! Muy buenas viejuners. 1996 fue un año en el que se lanzaron algunos juegos míticos. Uno de ellos fue uno de los personajes más macarra y machista de todos los shooters en primera persona, Duke Nukem. Aprovechando estos 20 años han sacado la edición 20 aniversario del juego, con alguna que otra novedad y manteniendo la esencia del juego del 96. Veamos qué pinta tiene. Para empezar se han conservado los 4 episodios ya existentes y se ha agregado uno más con 7 niveles, desarrollado por los creadores originales. Además tenemos facilidades que en el original no teníamos, como poder tirar atrás en el tiempo por si no hemos guardado partida y queremos arreglar algo que hayamos estropeado. Otras cosas nuevas que han añadido son, por ejemplo, el maravilloso lanzallamas para poder gratinar aliens. Ojo porque te puedes llegar a quemar tú. Además de esta arma han añadido nuevos enemigos voladores. Los fantabulosos Fireflies o luciérnagas en español. El audio también ha sufrido mejoras. Han vuelto a grabar los comentarios de nuestro macarra favorito con la voz original de John St. John. Aunque tenemos la opción también, si queremos, de escucharlos tal y como fueron ampliados en la versión original del 96. Damn, you're ugly. También han modificado el motor 3D a uno más actual, pero con la opción de poder seguir usando el motor original si así se desea. En general me ha gustado mucho esta edición 20 aniversario de Duke Nukem, pero he hecho en falta una edición en formato físico para PC. Creo que saldrá una edición para PS4 y Xbox, pero PC se quedará huérfano en este sentido. Y bueno, ya puestos a pedir, sería genial tener un port de versión MS2 para poder disfrutar de un 486. ¡Gracias!